Mañana es muy temprano Pero si me recuerdas, mujer, en esa hora No olvides que ya nunca yo volveré hacia ti Pero si me recuerdas, mujer, en esa hora No olvides que ya nunca yo volveré hacia ti Sabes que yo me marcho porque de tu cariño He recibido ofensas que no tienen perdón De mí tú te burlaste como si fuera un niño Por eso yo me alejo para olvidar tu traición De mí tú te burlaste como si fuera un niño Por eso yo me alejo para olvidar tu traición Si algún día me recuerdas, recordarás en vano Porque yo nunca olvido tu orgullo y vanidad Yo olvido para siempre los amores falsarios Por eso tus amores también voy a olvidar Por eso tus amores también voy a olvidar